Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy estoy con la Honor Pad X8, una tablet relativamente pequeña, como tú lo puedes ver, cabe perfectamente en mi mano. Y hoy te voy a contar todo acerca de esta tablet y sobre todo mis experiencias, y estoy seguro que te va a sorprender. Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y vamos a empezar hablando rápidamente, sí, rápidamente acerca de algunas de las especificaciones y diseño de esta tablet. Y es que es realmente bonita. A pesar de estar construida en plástico, tiene un acabado que pareciera que fuese aluminio y es de un solo cuerpo. En la parte de atrás vamos a poder ver con facilidad el logo de Honor y también vamos a poder ver que tiene una sola cámara. Por cierto, esta cámara es de 5 megapíxeles y es la cámara principal. Eso es todo por la parte de atrás. Mientras que por la parte de adelante vamos a tener la pantalla, es una pantalla de 10 pulgadas punto uno. Por cierto, la pantalla es LCD tipo IPS con una relación aspecto de ocho quintos que te va a permitir disfrutar toda calidad de contenido sin ningún problema. Por la parte de adelante también tenemos una cámara bien ubicada, una cámara selfie de 2 megapíxeles solamente. Así que va a ser una cámara que no vas a querer para hacer fotos, ya que nadie anda con su tablet haciéndose fotos por la calle, ¿verdad? Es que para eso tenemos los celulares. Entonces vamos a tener en cuenta que esta tablet no es para hacer fotografías, no es para estar por la calle grabando videos. Es una tablet para estar en casa haciendo tareas del día a día, buscando información o incluso para jugar algunos juegos que ya te voy a contar ese apartado más adelante. Ahora por los costados vamos a encontrar tanto en la parte superior como inferior dos altavoces que suenan bastante bien. Realmente suenan bastante bien, bastante fuerte. Quizás no se puedan distinguir mucho los graves, a pesar de eso vas a tener un sonido que te va a gustar. Por la parte de abajo lo que también vamos a encontrar es el puerto USB tipo C que te va a permitir cargar este dispositivo a una velocidad de 22.5 watts. Es una carga rápida decente, ya que cuenta con una batería de solo 5100 miliamperios. Espero que esos números no te engañen porque parece que está muy bien optimizada y no te dura lo que un smartphone te duraría. En mi experiencia me ha durado mucho más. También por la parte de abajo vamos a encontrar una ranura micro SD porque esta memoria es ampliable ya que solamente su memoria ROM en la versión que a mí me ha venido es de 32 GB. Y ahora vamos a hablar por los costados. Por el lado derecho de la tablet no vamos a encontrar absolutamente nada. Mientras que por el lado izquierdo de la tablet lo que vamos a encontrar es el clásico volumen arriba, volumen abajo y tecla de bloqueo, desbloqueo. Esta tablet no cuenta con lector de huella por ningún lado, así que no lo estés buscando, no lo vas a encontrar. Y es que realmente no es muy necesario porque si tú tienes una tableta lo vas a tener para que lo tengas en casa. Y no vas a necesitar tanto bioseguridad o seguridad biométrica con la huella. Solamente lo vas a poder desbloquear con algún pin o con algún patrón. Eso en cuanto a las características físicas externas. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las características físicas internas. Y es que la pantalla de esta tableta es Full HD+. Así que no vamos a encontrar 2K, 3K o 4K. Por otro lado, algo interesante del hardware es que viene con un procesador de Mediatek. Personalmente me gustan mucho los procesadores de Mediatek y qué bueno que Honor haya puesto este procesador en esta tableta. Y es el Helio G80. Un procesador que en números en Antutu ni siquiera llega a los 100,000. Llega a los 93, 95,000 de puntuación. Sin embargo, que los números no te engañen. Otro apartado interesante de esta es que tiene un procesador gráfico, la Mali G52. Mientras que la RAM es de 3 GB, LPDDR3. No es 4, 4X, ni siquiera la 5. Eso en cuanto a números. Sin embargo, ahora vamos a hablar un poco acerca de qué tan potente es esta tableta. Y es que en mi experiencia me ha sido bastante, bastante buena. Primero voy a hablar acerca de los juegos. Algo que debemos de tener en cuenta es que este dispositivo es de solamente 32 GB de memoria de almacenamiento. Y eso significa que no vas a poder instalar juegos de más de 32. Por ejemplo, yo estuve a punto de instalar el Genshin Impact. Sin embargo, se quedó en la carga a la mitad. Y es que el Genshin Impact, como ustedes saben, es de más de 23 GB de datos. Y este dispositivo no me permite instalar ese juego. Ya que la ROM también ocupa cierto espacio. Más de 8 GB, 10 GB. Y si tú tienes más aplicaciones instaladas, pues te va a ser imposible instalar este tipo de juegos. Tú puedes decir, Fuerza Bala, pero tiene memoria expandible. Sí, sin embargo, recuerda que en Android ya no te permite instalar aplicaciones en la memoria expandible. Eso significa que solo te vas a quedar con los 32 GB. Y eso quizás puede ser una limitante. Sin embargo, si eso no es tu problema, no vas a instalar aplicaciones muy pesadas. Déjame decirte que casi cualquier aplicación que tú instales en esta tablet, lo vas a poder correr casi sin ningún problema. Y es que uno de los juegos que yo suelo probar en los dispositivos es el Gumbau. Y este juego quizás te puede parecer muy retro, muy antiguo o incluso muy ligero. Sin embargo, ese juego, en la mayoría de los dispositivos que he probado, incluso con procesadores Snapdragon 8 Generación 1 y Snapdragon 8 Generación 2, los ha calentado demasiado. Sin embargo, en esta tableta, jugando al mismo tiempo, déjame decirte que no ha calentado. Y eso es algo que realmente se tiene que resaltar, porque en una tableta con un procesador de menos de 100,000 puntos en AnTuTu, ese juego no lo calienta. Y eso es bastante obvio, porque el espacio que tienes en esta tableta te va a ayudar a que pueda enfriar más. Ahora, los 5100 mAh de batería no se nota. Pareciera que fuese de 7000 u 8000, porque realmente no he podido terminar la batería en un solo día. Y ya lo estoy utilizando por más de una semana, creo que voy dos semanas utilizando esta tableta y me ha dado resultados muy buenos. Una cosa que te debo de contar, y es que mi experiencia, lo tuve utilizando con cuatro aplicaciones al mismo tiempo. Tenía YouTube en ventana flotante, tenía una aplicación de fondo, dos aplicaciones para tomar notas, e incluso lo tenía conectado a través del cable OTG a un teclado y funcionaba con total normalidad. No me daba likes, no me daba bugs, no se colgaba, así que bastante bien por este procesador. Es capaz de mantener la estabilidad y varias aplicaciones al mismo tiempo, a pesar que solo tiene 3 GB de RAM. Así que por eso, ningún problema con esa tablet. Ahora vamos a hablar un poco acerca del software. Y es que realmente no sé con qué versión de Android vienes. Sin embargo, el Android que yo estoy probando en esta tableta es ya actualizado a Android 12. Así que al menos vas a tener actualización hasta Android 12 corriendo súper ligero. Y otra de las cosas es que la capa de personalización que esta tiene es el Magic UI 6.1, que te va a permitir tener una multitarea bastante destacable, ya que vas a poder tener aplicaciones en ventanas flotantes sin ningún problema. ¿Y qué más te puedo contar de esta tableta? Realmente en cámaras no voy a hablar mucho. Quizás te deje por ahí una que otra foto para que tú puedas ver con la cámara principal y con la cámara selfie. Pero realmente no es su punto fuerte. Y es que esta tablet no está hecha para ir haciéndose fotos por la calle. Y es que a nadie ves en la calle haciéndose fotos con una tablet. Porque no sirve para eso. Sin embargo, para que hagas tus videollamadas a través de Zoom, Meet u otra aplicación de videollamadas, no vas a tener ningún problema. Para mí es una tablet calidad-precio, es una tablet que realmente vale su precio. Puedes correr cuatro aplicaciones, puedes conectar por el cable OTG, teclado, mouse, sin ningún problema. Y a pesar de eso te va a dar una batería que realmente va a resistir. Así que en mi caso recomiendo esta tablet Honor Pad X8. No solo para niños, no solo para contenido de que vean sus dibujos o serie favorita, sino también para el trabajo, la multitarea, el multitasking, te va a funcionar perfectamente. En el caso mío me ha servido para lo que yo suelo hacer. Incluso cuando hago presentaciones o exposiciones, he llevado esta Honor Pad X8 y me ha servido de mucho. Así que te voy a dejar aquí abajo en la descripción el link de Honor para que tú vayas y puedas ver más, quizás acerca de las especificaciones de este Honor Pad X8. Por cierto, no es un link referido, así que yo no me voy a llevar nada porque tú entres a ese link. Sin embargo, creo que esta tableta sí vale la pena recomendarlo. Así que si te gustó este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado y nos vemos la próxima. Recuerda, soy Fuerza Vala. Chao, chao.